Que aunque estaba atendiendo a la hemorroisa, nunca deja de preocuparse por nosotros, porque tú crees que Dios no se fija en ti, porque eres un viejo cascarrabias, porque eres una vieja chismosa, porque eres una mujer devota, no sé, pero que crees que Dios no tiene tiempo para ti, es el que interviene. El que tomó la iniciativa no fue Jairo, Jairo no daba ni para adelante ni para atrás, fue Jesús, dice en el verso 50, pero Jesús que lo oye, Jesús siempre oye y está pendiente de nuestra vida, de nuestras circunstancias, hoy se paseó en medio de ustedes, y hoy el Señor le dijo palabras a algunos de ustedes, en alguna oportunidad me dicen, Padre, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Me lo puedo repetir? ¿Tú crees que yo me acuerdo? Yo a veces ni siquiera sé qué estoy diciendo, a veces ni siquiera entiendo por qué le estoy diciendo a esta persona esto, pero el Señor no sabe, eso es palabra de conocimiento, el mensajero no tiene por qué leer las cartas, solo tiene que llevarlas. Y Jesús está paseando entre nosotros, y Jesús oye lo que te pasa, y Jesús como a Jairo te ha dicho, no tengas miedo, solo cree y tu hija vivirá. Tres cosas, tres frases que le dijo, tres frases que le dijo Pedro, Jesús, a Jairo. Y en esas tres pasos, en esas tres frases, se encuentra el itinerario que tenemos que seguir, si queremos sobrepasarnos sobre la ola del Titanic, sobrepasarnos sobre la crisis y poder revertir el punto de cuando se pierden todas las esperanzas. Primero, no temas, o no tengas miedo. San Juan Pablo II se dio cuenta del poder de estas palabras, y en cada uno de sus más de 120 viajes apostólicos que realizó, cuando se bajaba del avión y besaba la tierra, y la cazaban en primer micrófono, antes que decían, saludos al pueblo chileno, no, antes que nada decían, no tengas miedo. Pueden ver, todo lo dejes apostólicos con Juan Pablo II. Y siempre empezaba como, no tengas miedo. El miedo nos paraliza, y nos pone en shock. Por eso no dejes que el miedo te congene. No estás solo, yo estoy contigo. No tengas miedo. ¿Cuál es el segundo paso? Solo cree. Y yo me sigo encontrando con muchos católicos que creen que no tienen fe, que creen que les hace falta fe, que quieren tener una fe grandototota del tamaño de una montaña para mover un grano de mostaza. Hay como cuando hay un grano ahí mismo. Pero muchos creemos que necesitamos la fe de una montaña para mover un grano. Es al revés. No es una gran fe, es un diortigmero. Es una fe chiquitica, chiquitica, chiquitita, chiquitita, del tamaño de un granito de mostaza. Entonces, ¿a qué te invito? Te invito a que no, no te condenes porque crees que tú ves insuficiente. Tenemos una fe natural. Una fe natural. Esa fe natural, apuéstala en caballo ganador, apuéstala en Jesús. ¿Cómo tienes una fe natural? Las que venían por aquí, almorzaron, venían para acá y llegaron a la esquina de su casa y pasó este micro que decía catedral y camis, etc. Y entonces ustedes sacaron la mano, se subieron, pagaron el boleto y como tenían la cateca del almuerzo, hasta se quedaron en la casa. Y abrieron los ojos justo a dos cuadras antes y se bajaron. ¿Ustedes tenían fe en que ese micro los iba a llevar a su destino? ¿Tienen fe? ¿Ustedes se lloran cuando se puso sus zapatos? ¿Tenían fe en que el zapato no les iba a fallar? A veces las mujeres que son tercas, algunas, no las de aquí, aquí no. Se ven a por los manos, van a ir a trabajar a un lado y ven que el zapato está en cual que tiene el taco medio flojo. Y dicen, no, sí aguanta, dicen, sí aguanta. Le pusieron la fe al caballo equivocado. Y apenas ya, allá a la fiesta de la recepción, pasó el carajo, el taco para otro lado. Tenías una fe, mal puesta. La pusiste en un zapato. Pon esa fe a Jesús. El padre Darío Betancourt, que en paz descanse, él nos decía, allá en el minuto de Dios, que si los católicos le pusiéramos a la hostia consagrada, al cuerpo de Cristo, la misma fe que le ponemos a una aspirina cuando tenemos un dolor de cabeza, veríamos milagros. Cierto. Y unos creen que tienen que tener gran fe y yo veo, cuando estamos rezando, las personas de fe, hay muchos que están en el minuto, Señor, dame fe, Señor, fe, Dios, Dios, fe, fe, y se nos revientan las penas y pujan. No pujes, te va a salir otra cosa. Eso no es nada. No tienes que empujar. No. Tienes que tener una actitud receptiva, una actitud de abrir tu corazón y decir, Señor, en ti pongo mi fe, creo en ti. Cuando Jesús llegó a donde Marta y María, ¿no le sorprende que Jesús haya caminado los tres kilómetros que separan a Jerusalén de Betaña cuando murió Lázaro para quedarse en la puerta de la hacienda? Camino, se quedó en el portal. ¿Para qué caminas tanto para quedarte afuera? Porque Dios no impone su presencia. Jesús no exige que lo reciba. Jesús no obliga a que te recibas. Él hace todo lo posible para el que quiera buscarlo, lo encuentre. El que abra la puerta, lo encuentra. Él se hace el encontradizo. Como se hizo el encontradizo, como se hizo el encontradizo, cuando llegó allá. Llegó hasta la puerta de la finca, de la sierra. Y los criados, su maestro está bueno. Después las cámaras no hemos visto. Y entonces Marta y María reaccionaron de manera diametralmente diferente ante la herida de Jesús cuando se perdió todas las esperanzas. ¿Qué hizo Marta? Se incorporó de su luto, de su dolor, de su tragedia y salió corriéndose. Una cámara lenta salió corriendo hacia donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo María? ¡Nada! Se quedó en casa tirada llorando. Una congelada por la muerte y la otra saliendo al encuentro del amor de sus amores. Y cuando Jesús se encuentra con Jesús, eso le dice, ten fe, cree y tu hermano me gira. Y Jesús, ¿qué le dice Marta? Le dice claramente, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir a la luz. Jesús le pide a Marta un brinco de audacia. ¿Crees que te puedo sanar? Le pide un brinco de audacia. Tu hermano no morirá. ¿Crees? ¿Crees? Y Marta dice, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Puso su confianza en Dios, saltó y se agarró de la cuerda de la fe y logró la resurrección de su hermano. Lázaro no se resucita como Jesús llorando al pie de la tumba le dice, Lázaro me va a tomar. Cuando Marta apostó su fe en Jesús. Entonces, creer es simplemente poner la poca fe que tienes esa fe natural que tienes ponerla en el camino del Señor. No temas solo creer y se salvará. Entonces, saber que el Señor te ha escuchado y que la respuesta viene en camino. Eso significa que debemos pedir una sola vez y a partir de allí dar solamente gracias. Porque la respuesta ya viene en camino. Entró a la casa con el papá y la mamá. Se acercó a la niña. No le dijo talita come porque no es Mateo, es Lucas. Le dice, simplemente ya ha traducido joven levantado. Y entonces la muchacha se levantó. Su espíritu regresó y se levantó al instante. Entonces, Jesús mandó que le dieran de comer. Ay, ¿para qué le va a mandar que le dieran de comer? No hay cosa más importante, eso no sobra. Eso no es algo trivial, no es trivial. Es una palabra que viene en la Biblia. ¿Qué significa darle de comer? Que no está en el mundo de los muertos, está en el mundo de los niños. Los muertos no comen. Y ustedes mismos dicen, mientras el enfermo coma, hay esperanzas. Hay esperanzas. Sí. Entonces, la niña no era un espíritu ni un fantasma. Estaba viva y Jesús se lo había depuerto por la fe de sus propios papás. El que cree en grande y espera en grande, obtiene en grande. El que cree en poco y espera en poco, obtiene poco. El que no cree, no recibe. No recibe, no porque Dios no le quiere dar. Porque nosotros no queremos apostar a Él, nuestra confianza y nuestra fe. Alabado sea el Señor. Vamos a pararnos para la misa. En diez minuticos empezamos la misa. Entonces, alguien tiene que hacer alguna diligencia personal transferible. Háganla. Muchas gracias. Gracias.